Soy Javier S. Medina y me dedico a la cestería. Tengo mucha conciencia y relación con la naturaleza y con este tipo de oficios y de materiales. Recuerdo a mi abuelo en el patio trabajar con lo que es la pleita y la lía tejiendo las bases DNA de las sillas. Jugando a su alrededor aprendí el oficio. El hacer algo que me guste y encima el hacer algo tan mío desde que era pequeño lo he tenido en mi entorno me hace estar muy cerca de casa. Es la imagen del artesano, es la historia de quienes somos, de donde venimos. Yo cuando me meto en el taller y me pongo a trabajar con cualquiera de las piezas o con el material para mí es como el que el tiempo se para. Es lo que me gusta en realidad. A mí me hace sentir libre. Lo he ve.